Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Qué extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Que llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperare Oh si mi amor Si pudieras regresar conmigo Ven más tarde Yo te amo No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperare Aquí te esperare Aquí te esperare